Hace unos días probamos un Intel Core 2 Quad Q9400, pero sin gráfica. Es un procesador que tiene más de 13 años. Sin embargo, pudimos ver que el rendimiento es bastante bueno por los años que tiene, pero sobre todo porque pagamos 30 euros por todo el PC completo. Lo mismo, más o menos, que pagaríamos por una Play 2. Teniendo esto en cuenta, la cosa se pone bastante linda. Hoy vamos a avanzar un paso más y a este PC le vamos a poner una gráfica. Este video no se trata de la placa de video por sí misma, por eso la llamaremos la gráfica misteriosa. No nos interesa nada de ella, simplemente es una buena compañera para poder ver cuánto puede dar este Core 2 Quad. Cuando pasemos a las pruebas, les voy a mostrar el porqué. En fin, la gráfica que compré es bastante buena. Se ve muy copada, la verdad. Mirando los tornillos nos damos cuenta que ya fue abierta, seguramente para cambiar la pasta térmica, ya que también es viejita. El costo fue de 50 euros, es decir que el PC completo nos costó 80 euros. Si querés ponerle una equivalencia para darte cuenta cuánto costó en realidad, lo podés comparar con el precio de una NVIDIA GT 1030. Así que si entras en una página de tu país y mirás el precio de esa gráfica nueva, te darás cuenta de cuánto gastamos por este PC. Cuando adquirimos una gráfica, siempre tenemos que tener en cuenta que algunas consumen bastante y nos exige que tengamos ciertos conectores en nuestra fuente de poder. En este caso, son dos conectores de 6 pines cada uno. Por eso, cuando hice la revisión en el video que aparece acá arriba, dije que esta fuente, por más que sea genérica, valía bastante la pena. El montaje de una placa de video es muy sencillo y no tiene ninguna complicación. Simplemente es retirar la tapa lateral. Si miramos al PC de frente, es el del lado izquierdo. Basta con retirar los tornillos de la parte trasera y tirar hacia atrás. Si tenés un ventilador lateral, como en este caso, lo mejor es bajar la pegadita para que no rompas el cable del cooler. Y la apoyamos sobre la mesa. Identificamos los conectores que necesitamos para nuestra placa y los conectamos. Recuerden que no todas las placas son iguales. Si en tu caso no tenés el cable que necesitas, podés usar un adaptador Molex, que los podés encontrar por AliExpress o por cualquiera de las tiendas online que lleguen a tu país. Te compras el adaptador Molex y se lo conectas. Ahora simplemente conectamos la placa al Modern Board en el puerto PCI Express. Te das cuenta cuál es, simplemente porque tiene el mismo largo que la ficha de la placa de video. Así que es muy fácil. Cada vez que monto un PC, siempre me guardo los tornillos que sobran. Y ahora tengo una cajita mágica llena de ellos. Voy a buscar uno para fijar la placa de video del chasis y que no quede colgando. Y ya está, súper fácil. Claro que después de hacer todas las pruebas deberíamos hacer una buena gestión de cable para que no quede todo colgando como acá. Pero así quedaría, nada de otro mundo. Mirá, para que veas que no te miento, es la misma de la vez pasada. Che, está haciendo frío, eh. Y está oscureciendo. Cerramos la tapa, ponemos los tornillos traseros y lista para probar. Vamos a prenderla. Un, dos, tres, y... ¡Apa! No prende. ¿Qué será? Bueno, me puse a revisar la salida de video. Todas las conexiones. Monté y desmonté la placa para ver si hay algo que no estaba conectado. Pero no daba con el fallo. Hasta que me acordé de algo. Prendí la máquina y me fui al BIOS. En mi caso, ya que algunos BIOS difieren, me fui a Advanced Chipset Fiature. Perdón por mi inglés. Y aquí dentro, en el menú, me fui a la opción de Primary Video. Si se fijan, está puesta en Homeboard. En general, suele estar en automático. Pero en las PC viejitas, venían así. Con lo cual, es solo cambiar de Homeboard a PCI Express. Y con eso, deberíamos tener todo solucionado. Guardamos y listo. La placa la estoy probando ahora, con ustedes. Así que espero que no me hayan cagado. Porque me voy a enojar muchísimo. ¿Y esto? Mira, puso DBI en vez de HDMI. ¡Bah! ¿Qué importa? ¡Está funcionando! ¡Vamos, Suri! ¡Vamos! ¿Cómo tarda, eh? Nota mental. Comprar un SSD. Mientras esperamos, le cuento que el paso siguiente es bajar los controladores. Los drivers de la placa de video. Para eso, es solo ir a la página del fabricante, ya sea NVIDIA o AMD. Y bajar el último disponible. Es súper sencillo. En mi caso, son los de NVIDIA. Pero como la placa es misteriosa, no les voy a mostrar nada más. Simplemente es bajar e instalar. Así que, vamos a lo que realmente vinimos. A probar algunos games. El primero que probé fue el Counter-Strike Global Offensive. Es un juego que no demanda mucho, pero que fue cambiando bastante con el tiempo y se va poniendo cada vez más exigente y menos optimizado. Pero, lo corre de maravilla. Funciona perfecto. Casi no tiene retrasos, ni friseos. Se puede jugar en competitivo. Así que, súper bien. Al menos el juego. Porque lo que va de mí, estoy muy oxidado y no paré de morir. Con el Rocket League, otro de los eSports competitivos, tampoco vamos a tener problemas. En calidad media, tenemos los 60 FPS clavados todo el rato. Así que, podés jugarlo sin ninguna historia. Luego, pasé el benchmark de GTA V. Y los FPS eran bastante variados. Por momentos, en torno a los 70 FPS. Y luego pegaba bajones fuertes. Así que, me puse a jugar a ver qué pasaba. La cuestión es que las opciones gráficas con el DirectX 11 pegaban muchos friseos y muchos congelamientos. Y cuando la bajé a DirectX 10, la cosa fue mucho más estable. Tenía algunos FPS menos, sobre todo en la parte alta. Pero los bajones se habían reducido muchísimo y nos permitía jugar sin problemas. Si miramos las lecturas, vemos que la RAM va a tope. Y que el procesador siempre está por encima del 90%. En cambio, la gráfica no. Por eso es que no importa tanto la gráfica que estamos usando. Ya que podemos tener resultados muy similares con gráficas más bajas. Y por supuesto, que tocando los parámetros gráficos de los diferentes juegos podemos mejorar la experiencia mucho más. Pero los 45 FPS lo mantienen muy jugable a 720p de resolución. Es verdad que por momentos vas a tener algún friseo, pero muy aceptable. Cuando buscamos una placa para un procesador, yo siempre recomiendo que miremos The Bottlenecker. Si bien los resultados no son exactos, no los podemos tomar como si fueran la hostia. Podemos hacernos una idea de cómo funcionan en conjunto CPU, procesador y GPU, gráfica. La calculadora ahora pertenece al sitio PC Wills, que está muy pero muy bueno. Te recomiendo que lo visites. La forma de calcular es muy sencilla. Simplemente vamos a poner los datos de nuestro procesador. En mi caso Intel Core 2 Quad Q9400. Lo elijo y luego en la parte de abajo pruebo con la gráfica que quisiera comprar. Por ejemplo, NVIDIA, serie 700, escribo 750 y selecciono por ejemplo la 750Ti. Y entonces más abajo nos dice el percentil del cuello de botella teórico que hay entre ambos. Luego por supuesto va a depender de cada juego en concreto. Pero para tener una referencia, si no sabemos mucho del tema, bien estupendo. En este caso van muy bien juntos. Pero si no fuera ese el caso, vamos a poner otro ejemplo, el mismo procesador. Pero en vez de con una 750, lo vamos a poner con una R5240, una AMD. Y nos da un percentil del 22%. Y nos dice que la gráfica es muy lenta para este procesador. Si vamos más abajo, nos da dos opciones. Upgrade Solution, que sería mejorar la placa. Y nos indica las opciones que tenemos y su percentil. Así que está muy pero muy bueno. Y la otra opción sería el downgrade. Que sería, en este caso, bajar el procesador a uno inferior. Y también nos da varias opciones. Entre AMD e Intel, pero por supuesto si tenés un motherboard Intel, tendrías que buscar un procesador Intel. Así que no le tengan miedo y si están pensando en comprar una gráfica, visiten el sitio que les va a venir de puta madre. El siguiente juego que probé fue el Fortnite. Acá hice dos pruebas para chequear algunas cositas que había visto en otros videos. La primera fue poner el juego en 720 y usar la renderización 3D al 50%. El resultado fue este. Se veía bastante feo. Las tasas bastante altas de 90-70, pero con bajones importantísimos y muchos friseos y cuáles. Si miramos los requisitos mínimos de Epic, nos dice que tenemos que tener una GTX 960 o superior, que no es el caso, con 2GB de memoria RAM. Un Core i5-7300U, pero en turbo, porque pide que la frecuencia esté en 3.5 y este procesador creo que anda por los 2.4 o 2.6. Y es un doble núcleo con 4 hilos, pero además pide 8GB de RAM. Con lo cual, nosotros solo cumplimos con el procesador, porque la gráfica es peor y tengo 4GB de memoria RAM. Y como ven en los datos, lo que está al 100% son los procesadores. La tarjeta de video no, así que no hacía falta más tarjeta de video. Y sí la memoria RAM que está al tope, porque dice 3.600, pero en realidad los 400 los está usando el sistema operativo. Así que también está a tope. Como teníamos algo de holgura para seguir probando en la gráfica, lo que hice fue subir al 100% la renderización. Y gráficamente mejora muchísimo. Lo que pasa es que seguimos con los mismos usos del procesador, con la RAM a tope, así que los friseos son constantes y muy molestos para que el juego sea jugable. Si bien en zonas abiertas levanta mucho, cuando nos encontramos de golpe con alguien, se congela haciendo que nos enojemos muchísimo. Dale, 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 dale. Ay, se colgó, se colgó. Uy, se colgó. Estoy muerto, estoy muerto. Viste. Pero vamos, que el Fortnite no es el único juego. Mirá cómo va el Watch Dogs 2. Un juego de hace 4 años corriendo de manera estable a más de 30 FPS. Que lo hace completamente jugable. Es verdad que como el GTA tenemos algún friseo en los choques o en cargas de juego, pero son controlables y no arruinan para nada la experiencia de juego. La verdad, un tremendo juego para recomendar. En cuanto a mirar plataformas de streaming como Netflix, Amazon, que dicho sea de paso, te dejo un enlace en la descripción para que puedas probar Amazon Prime gratis. Y YouTube, la cosa va bastante bien. Obviamente que requiere una buena conexión de internet para poder ver el contenido en altas resoluciones, pero lo hace sin ningún problema. Así que no nos vamos a detener aquí. Con la emulación nos pasa algo similar. Ya sin la gráfica, como decíamos en el video de acá arriba, llegábamos casi hasta la PlayStation 2. Con el Core 2 Quad, más una gráfica dedicada con OpenGL 4.3 en adelante, podríamos emular casi todo sin mayores problemas. Como saben, la emulación no es solo poner y jugar, sino que hay que toquetear un poco, configuraciones y buscar material en internet. Pero por una lógica de hardware, tendríamos pocos problemas para emular de Wii U hacia abajo. Acá, un claro ejemplo. Como conclusión y final, podemos decir que realmente es un equipo a tener en cuenta para jugar muchas cosas sin demasiado problema, teniendo en cuenta que es un equipo que costó 80€, lo mismo que una PlayStation 3 o que una NVIDIA 1030 nueva en cualquier país. El rendimiento es muy bueno por su valor e incluso puede con cosas que por requisitos mínimos no podría. Es verdad que a este equipo en particular le faltaría un SSD y al menos 4GB más de memoria RAM para explotar todo su potencial, incluso con un motherboard de mejor calidad podríamos subir un poco la frecuencia del procesador para obtener un mayor rendimiento, pero sin embargo lo que vimos alcanza para entender de qué estamos hablando y qué podemos esperar del equipo. Si te gusta probar cosas o tenés poco de dinero, este combo no es una mala opción para jugar algunas cosas actuales y muchas cosas retro con la máxima calidad. Estoy seguro que lo disfrutarás a pleno. Yo por mi parte, en el video anterior me había quedado muy manija del Bioshock 1. Y me voy a quedar jugando con todo al máximo para disfrutarlo de otra manera. Mientras tanto te invito a suscribirte al canal, a compartirlo con otras personas para ayudar a que crezca y nos vemos en la próxima. Te dejo todos estos videos que estoy seguro que alguno te copa. Chau chau.